Dicen que resista a sus encantos diabólicos que tiene Que no siga cayendo, porque solo me sigo destruyendo Me miro demacrado, el espejo ya me lo ha confirmado Cuando voy a parar, para ser honesto el día que dejé de respirar Porque ya la traigo en las venas, ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado, y sus caricias y besos en mi se han incrustado Hasta en las venas la traigo compadre Quiero hacer algo claro Esta vida a mi ya me ha gustado Sé que me entenderá, solo aquel que en la vida le pase algo igual Porque ya la traigo en las venas, ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado, y sus caricias y besos en mi se han incrustado Porque ya la traigo en las venas, ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado, y sus caricias y besos en mi se han incrustado Y sus caricias y besos en mi se han incrustado Gracias por ver el video.